La historia de México se teje como un reflejo del universo, con sus diferentes formas de ser, de pensar, de vivir. México multicultural, joyas de la indumentaria indígena. 81 trajes que representan las principales culturas indígenas reconocidas en el país. Museo del Noreste, del 23 de mayo al 30 de septiembre. Paseo Santa Lucía, frente a la Macroplaza. Gracias por ver el video.